¡Hola! ¡Soy Bianca! ¡Cuidado! ¡Mi auto está atascado! ¡La rueda está atascada! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Estamos bebiendo té! ¡Té! El mío con limón Y el mío con naranja ¡Ayúdenme! ¿Quién está gritando? ¡Es mía! ¡Su auto está atascado! ¡Vamos a ayudarla! Nos ponemos las botas Y el impermeable ¡Vamos! ¡Abróchate el impermeable! ¡Te mojarás! ¿Dónde está el auto? ¡Mía! ¡No llores! ¡Te ayudaremos! Vamos a empujar el auto hasta la casa ¡Qué pesado! ¿Te ayudo? ¡Sí! Tú, Mía Pisa el pedal Y nosotras empujaremos Está muy pesado ¡No vamos a poder! Voy a llamar al mecánico ¡Adrián! ¿Sí? ¡Te necesitamos! ¡Vale! ¡Ya voy para allá! ¿El auto se atascó? ¡Ya las ayudo! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Se van a mojar! ¡Un poco más! ¡Más! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Me duele la espalda! ¡Adrián! ¡Vamos a casa! ¡Te curaré! ¡Vale! Impermeables Se secarán Vamos a tratar a Adrián ¡Adrián! ¡Ven aquí! Recuéstate, por favor Gracias ¿Qué te duele? ¡La espalda! ¿Tal vez el termómetro va en la axila? Me pregunto qué temperatura tiene el paciente Déjame ver el termómetro 36 y 6 ¿Tal vez necesita una inyección? Creo que necesitamos una pomada La aplicamos La aplicamos Y curitas Una Dos ¿Cómo está la espalda? Ya pasó ¡Súper! Vamos a beber té ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vez el mío será con manzana Y yo le voy a exprimir el jugo del limón Y Bianca ¿Con qué toma su té? Con sandía Muchas gracias por salvarme Con gusto Con gusto ¿Te gustó jugar con nosotros? Nos vemos la próxima vez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!